Restaurante Aquelarre les ofrece una rica variedad de platos típicos españoles, preservando la identidad culinaria española y potenciando los sabores y texturas únicos de dicha cocina reconocida mundialmente. Aquelarre les ofrece una amplia variedad de tapas españolas y comida internacional, además de una riquísima paella todos los domingos. Cumplimos ya 7 años en Cuenca, deleitando los más exigentes paladares. Les esperamos todos los días de 11 a 22 horas en el Hotel Inca Real, General Torres 840, entre Sucre y Bolívar. Restaurante Aquelarre, el sabor español en Cuenca.